Importante columna de opinión de la periodista Salud Hernández Mora para la revista Semana, titulada Carlos Castaño mató a Álvaro Gómez, no las FARC, quien reclamó que a su padre no lo asesinaron las FARC, que fue un crimen de estado orquestado por el expresidente Ernesto Samper. Para infortunio de Mauricio Gómez no le alcanzó la vida para conocer el testimonio de su hortereza Gómez Álvarez ante la JEPA. Declaró el 16 de diciembre del año pasado ante el magistrado Pelerolías Díaz Romero, pero solo ahora ha tenido acceso al documento. En la página 22, quien fue la cuñada de Carlos Castaño y ficha clave en el engranaje empresarial del sanguinario Clan Familiar, a quien se atribuye la fundación de las AUC, la reclusa en la cárcel en Pedregal de Medellín vino a dar la razón al fallecido periodista pintor. Al día que mataron a Álvaro Gómez llegué a la 28, donde Carlos me había mandado llamar. La casa estaba ubicada por el tema. Encontré a Carlos viendo por televisión la muerte del señor Álvaro Gómez. Yo me impresioné mucho con la noticia. Le dije a Carlos que cómo mataban a personajes como él, un tipo presidencial, que eran las personas más preparadas del país. Rememoreó la viuda de Ramiro Castaño, que paga largas penas carcelarias por desplazamiento y lavado de activos, entre otros delitos. Y él me dijo, qué verra que era, negra. Yo no sabía que ese tipo era tan importante. No, qué vaina. En vista de los comentarios de él, le pregunté, ¿usted tuvo que ver con esa muerte? Y él me dijo que lo había hecho. Y le dije que si mataba por matar. Y él me dijo que si era un favor especial que le habían pedido a un amigo. Le pregunté que quién. Y me dijo que bozo de brocha Horacio Serpa. Cabe anotar que el paréntesis no es de mi cosecha. Aparece en el documento de la JEP. Sor Teresa Gómez Álvarez agrega que escuchó por televisión la versión de los excomandantes de las FARC ante la JEP, atribuyéndose el magnicilio. Extremo que la desconcierta, anota. Porque no entiendo por qué Carlos dijo que había sido él. Pero conociendo a Carlos como lo conocía, yo sabía que él no mentiría con un tema tan delicado como es. Puntualiza la mujer. Así que creo firmemente que Álvaro Gómez fue asesinado por orden de Carlos Castaño como un favor especial para Horacio Serpa. Sentencia. La confesión corrobora lo dicho ante la justicia, en 2008, por el ex paramilitar Herbert Mendoza, alias HH. También la confesión de alias Rasguño en el 2010. Y de otro capo narcotraficante, Eugenio Montoya, en 2011. Señalan al expresidente liberal como cerebro y a Carlos Castaño como voraz ejecutor. Si los recursos que comparecen ante la JEP lo hacen de manera voluntaria, con la esperanza de obtener la libertad y una denigna condena alternativa a cambio de verdades, sin mácula de duda. ¿Qué necesidad tendría esa señora? ¿Que si arriesga que le nieguen los ansiados privilegios en contar algo que pudo callar si fuese mentira? Debería ser plenamente consciente del perjuicio que ella misma causaría si la JEP la considera una angustera. En todo caso, sigue siendo una incógnita saber por qué nunca ha existido una voluntad real de desvelar la verdad sobre el crimen de Álvaro Gómez. Y ahora, a estas alturas del partido, aún hay menos interés por conocer lo que en realidad sucedió. Serpa ya murió. Samper carece de prestigio aunque mantiene cierto poder. Y el senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Rosada en las partes, repitió curul a pesar de alegar, con escasa creibilidad y un cinismo insultante que fue el cerebro del asesinato del líder político conservado. ¿Que la JEP avala una versión y desecha otra sin más? ¿Será que no quiere expulsar al comandante guerrillero por inventar? ¿Qué hay detrás de ambas declaraciones? ¿A quién le hacen juego? ¿No convendría indagar más? ¿Cuál de los dos miente? Por desgracia, dudo que un tribunal cuyo objetivo principal no siempre consiste en hacer justicia, sino en tapar determinados hechos. Tenga en cuenta lo afirmado por esta señora. ¿Entrará el asesinato de Álvaro Gómez en la categoría del tapen-tapen o sencillamente la soledad paso-página y prefieren dejar las cosas como están? No. Que Petro y su comisionado para la paz soliciten la libertad de alias George Mechas no tiene otra explicación que asentar una sonora objetada a Iván Dulce. Algo así como decirle, nos vale cinco su atentado. Si hubiese estallado un helicóptero en pleno vuelo de mala, la guerrilla tendría sus razones. Si fallaron, suerte tuvo la oligar, pero no fue nada grave. No es la primera vez que un presidente refleja un odio visceral hacia los que matricula de enemigos irreconciliables. El dado que el criminal y a coro con su combo tuitero lo acusa de todos los males posibles, falsos o verdaderos. Al ser al preciso ese criminal, no es gesto que denota el profundo desprecio que siente hacia un expresidente que, a diferencia suya, intentó unir a todos los colombianos. Fue tolerante y abierto y no actuó llevando el odio y el resentimiento.